Música Bienvenidos una vez más a un nuevo video de Mundo Class Hoy nos encontramos en Doctor World Ya ustedes saben que esta casi va a ser la segunda casa mía Porque siempre estoy metido aquí Y hoy me encuentro aquí porque le traigo una guerra perfecta otra vez de ello Óyeme, los muchachos aquí saben atacar No le voy a quitar su crédito Saben hacer su trabajo Y saben hacer su cosa Porque óyeme, los 100 le caen porque sí Esta es una guerra que es un poquito diferente a las otras guerras que yo le traigo de ellos Pero aún así tengo muchos ataques buenos Antes de eso me quité la habilidad que tengo Que me están violando a cada rato Me están matando Me están tratando por donde Entonces ya voy a poner esto a ver Si defiendo por lo menos un día Porque óyeme No he defendido ni un cocorote Entonces señores Vamos a enseñarles la guerra que estos muchachos tuvieron aquí Tuvieron, óyeme Bacanísima Los ataques de ayuntamiento 9 Sí, porque los ataques de ayuntamiento 11 Esos ataques los muchachos se lo guardaron un poquito más Y antes de todo también Antes de seguir Que quizás los que me siguen Vieron que tocaba que saliera el video De resumen de la guerra de Nicaragua contra Montserrat Pero lamentablemente no lo pude grabar Se me borró No se me borró Si no El caso me quitó El me quitó Lo ataque Y no pude grabar Esta es la base Que los muchachos se dejaron puesta Porque ellos se enfrentaban contra un clan amigo Entonces tú me entiendes Para no, como dicen Entre bomberos no pisarse la manguera Se pusieron aldea troll Para que si se acaba 100 Si se acaba 100 Si, si no La jodía Pero los ayuntamientos 9 Se metieron la mano como el ayuntamiento 9 Dijeron no Si quieren ganar Que le hagan 100 al ayuntamiento 9 Y como ustedes saben Que yo soy uno de los De los pocos O de los muchos Que yo creo Que están transmitiendo La clase World Cup Me interesa tener Ataque del ayuntamiento 9 Para que los muchachos Vean Al día diferente Y como planearla Porque tú me entiendes Hasta ahora Nicaragua Se está Portando como es En el mundial Esperemos que Esperemos Oye yo de verdad Estoy esperando Que por lo menos Ganemos esto Pero ya tú sabes como es A veces No trae la suerte Uno Y nos jodemos Pero Yo creo que Nicaragua Tiene potencia Si atacan Como atacaron La semana pasada Óyeme Lo hacen Lo van a hacer bien Porque de verdad Que el sábado Hicieron un ataque Increíble Quería poner también Algún ataque De los de Montserrat También Que tuvieron Bueno Pero lamentablemente Se me perdió O sea Se me perdió La grabación Y aquí Por ejemplo Aquí tienen un ataque De globo Que ya que De hecho Los ataques de globo Se están viendo poco En lo que viene siendo La clase World Cup Se está viendo muy poco Pero son ataques Que son buenos Y claro Hay que saberlo usar Para que te salga Ciencias Y no También La jode Pero Aquí traigo Una mucha variedad Traigo ataques aéreos Con Monta Puerco Que son los que más Están usando Con Monta Puerco Ya que Están atacando tanto Con Monta Puerco Yo decía No Porque yo Voy a estar poniendo Siempre ataques De Monta Puerco Y todo eso Pero lamentablemente Son los ataques Que están de moda De Monta Puerco Entonces ya Lo único que me queda Es ponerlo Aldea diferente Con ataques De Monta Puerco Ya por lo menos Ya ahí tienen Una idea O saben ya Más o menos Como sacarle un 100 A una aldea parecida Aquí fue un Un pleno Buenísimo De De Goff Fue un Goff Knight Fue un pleno Buenísimo Me gustó Con Globo Bien sobrado La planeó bien Lo hizo bien Me gustó Me gustó ese ataque De él Aquí tenemos Un típico ataque De la Clash De la Clash Que viene siendo Monta Puerco Con un Golem Otra vez Llevaban Yo creo que Solamente Monta Puerco Y Puro Y ya Pero aquí Lleva Golem Para hacer Una pequeña Incursión Digamos Con los Reyes Y tratar De matar Reina Y entrar En el centro Y destruirla Lo más posible De defensa Para después Solitarlo Los Monta Puerco Pero me gusta También Más Enseñar El ataque De los muchachos De los muchachos De doctor Porque Ellos Ellos Van Por seguro Ellos Van Con sus Dos hechizos De veneno Ellos No mancan Eso Ellos Llevan Sus dos hechizos De veneno Para los Esqueléticos Cuando le salgan Y uno Que quizás Que otro Para el castillo Si es que La reina No llega A matar El castillo Usarlo Con el castillo Pero Es más Mayormente Ellos Lo usan Para matar Los esqueléticos Que le salgan En la aldea Me gusta Me gusta Eso Que van bien Bien preparados Van Que saben Lo que van a hacer Y con el plan Ya hecho Como es Me gustan Esos ataques De ellos Y por eso Lo estoy trayendo Para los muchachos Que están En la clase World Cup Ya sea De Nicaragua O ya sea De Argentina Ya sea De Bueno El Salvador Yo creo Que No se El Salvador Si El Salvador Todavía Está Vivo Si Está vivo Todavía El Salvador Tú sabes Que vean También Ataques Diferentes También Porque Oye Yo voy A Nicaragua Si Pero También También Apoyo A los otros Equipos También Que Espero Que Que Ese Campeonato Un ejemplo Que ya no sea Nicaragua Pero que lo traiga A uno De Latinoamérica Que no se Quede Para allá De esos Tigres De España Y Francia Y De esos Lados Para allá Que no se Para el Continente Europeo Que Bien Sobrado No Tuvo Que Usar Los Hechizos De Veneno Aparentemente Todas 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 Las Trampas Estaban A Modo Aéreo Que A veces Pasa Si A veces Pasa Que no Tiene Ninguna Trampa Terrestre Y Te va Bien Este Ataque Me 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 Guto Porque Bueno Creo Que Funciona Más Que Con El Golem Me Atrevo A decir La Sanadora Curando Los Gigantes Porque Los Gigantes La Sanadora Puedes Puedes Curarlo Más Más Rápido Y Aquí Como Usted Están Viendo Aquí Están Aguantando Los Hacen Su Desastre Con Lanzarroca Y Todas Cosas Los Montapuercos Lo Dejan De Último Como Ustedes Saben Como Es Aquí Tira Hace Uso Del Salto Lo Tira En El Mimo Centro O Sea Aquí En El Mimo Centro Está La Tesla Que Los Gigantes Y El Rey Que Está Por Ahí Por El Centro La Reina Que Está Por La Partida Atrás Ahora Se Fija En La Vallarta Que Tenía Tenía Que Hace Rato Pero Con La Reina Ella Siempre Lo Hace Como Como Ella Quiera Le Queda Monta Fuego Hoy Pipa Le Queda Todavía Una Sanación Que La Bauta Aquí Va San Todavía Los Gigantes Que Queda Limpiar Ya Le Queda Un Montero Y Una Torre De Alqueras O Ya Quiere Limpieza Total Y Mira La Cantidad De Montafuelco Que Quedaron Y Lo Que Siempre Digo Mira El Hechizo De Veneno Que Siempre Queda Y Esa Esa Reserva Después Si Me Ustedes Saben El Ataque Del Globo A Mi Me Gutan Muchisimo No Me Salen Muy Bien A Mi Casi Mente No Me Salen Muy Bien Casi Mente En Ayuntamiento Nueve Pero Me Me Salen Casi Muy Bien Pero Me Gutan Muchisimo Me Gutan Ataque De Globo Me Me Encantan Porque Hay Que Hacerlo Bien Para Que Te Salga De Globo Que Hacerlo Bien Y Cuando Un Ataque De Globo Sale Bien Hay Que Ponerlo Porque Son Buenos Tohito Y Como Siempre Digo Siempre Lo Es Dicho Elige Que Estaba Pendiente Porque Iba A Poner Algo En En El Video Anterior De Resume Que Iba Hacer Pero No Lo Pude Poner Entonces Voy Hacer Lo Mimo Que Hice Con El Video Anterior De Voy A Poner Dos Tajetas O Lo Unico Que Tu Tienes Que Hacer Para Participar Así De Fácil Y Encuentro Que Todos Tienen La Mima Oportunidad Es Dejar Tu Comentario Abajo De Este Video Deja Tu Comentario Abajo De Este Video Y Estarás Participando En En Bueno Digamos En La Ruleta Estarás Participando Para Hacer De Una De La Tarjeta Que Voy A Regalar So Aldo O Aldo Oportunidades So Pon Tu Video Ahí Y Vamos A Cuando Viene A De Salen Tu Premio Entonces Vamos 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 A Seguir Con El At Que Ya Ustedes Vieron Bueno Ya Seguimos Ya El Está Terminando Aquí Lo Bueno Murieron Los Al Mimo Tiempo Yo No Fue Bajando De Espada Y La Reina Tirando La Flecha Y Murir Los Tiempo Eso Tuvo Que Ser Un Momento Épico Que Si Tú Lo Imagina En Cámara Lenta De Dios Se Bacanísimo Aquí Yo Lo Con Dragón Que De Hecho Se Ven O Se Han Visto Poco En Los Ataques De La Clash World Cup Se Han Visto Poco Ataques Como Este De Dragones Prácticamente Aquí Hay Dragones Que Globus Uno Cuanto Globo Para Destruir Una Torre De Alquera Que En Detruir Por Lo Menos La De Esa Dos Torre De Alquera Pero No Se No Le Pregunte Que Pensaba Con Eso Pero Aún Así El Ataque Va Bien Aquí Se Llevó Dos Se Llevó Con La Reina Se Llevó Dos Defensas Aéreas So Ya Prácticamente La De Nuda La De Tanta Que Entra Por Aquí Y Viola Si Sorry Por Eso Dije Pero Pero Es Que Taba Oye Esta Fácil Ahí Se Llevó La Otra Con El Rey Y Aquí Se Llevó La Otra Que Faltaba Se Llevó Con Lanzarroca So Ya Un Ataque Que Vaya Que Comenzó Así Y La Todavía Viva Por La Parte De Arriba Ahora Comenzó Con Los Dragones En Ayuntamiento Nueve Son Fuertes Lo Único Que Tienen Que Son Nivel Si Nivel Cuatro Nivel Ocho Cinco En Nivel Ayuntamientos Diez Y Nivel Se Ayuntamiento Once Así Entonces Nivel Cuatro Son Unos Super Dragones Porque Ellos No Le Rabia Y Dos Velocidad Una Velocidad Que No Fue Necesaria Y Lo Que Digo Mira Mira Todos Los Dragones Que Están Con Vida O Sea El Ataque No Tuvo Con Esa Tropa Que Tiene Puede Hacer Otro Cien Yo Creo A Otro Ayuntamiento Nueve De Verdad Con Se Lo Podía Hacer Muchísima Tropa Hoy Pipa Aquí Tenemos Un Ataca De King Que Todavía Yo Creo Que Yo No Lo Había Puesto A Él Por Eso Saque Bueno Este Siente Lo Saque Porque Yo No Había Puesto Ataque De Si No Me Equivoco Pero Si Me Equivoco Ya Como Quiera Sale Salió Otra Vez Y Se Vieron También Con Un Ataque De Globo A Pensar De Que Lo Repito Me También Me Gota Me Me Gota Encierto Que Sian Cien Me Gutan Todo Yo Creo De Verdad Que Si Entonces Aquí Por Ejemplo Fuego Es Que Un Poquito Un Poquito Apretado Pero Me Gusta Que Un 100 A Una Aldea Diferente De La Que Ya Da Un Impuesto Quizá A A Ver Y Lo Hace Con Lo Hace Con Globo Como Lo Hace Facilísimo Lo Un Proyecto Que Traigo Próximamente Yo Voy a Precurar Que Estos Tigres No Enten Porque Se La Van A Ganar Porque Si Estos Tigres Hagan Atacar Demasiado Tengo Pensado Un Proyecto Pero Quiero Hacerlo Después Que Termine La Clash World Cup Después Que Termine Que 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 De Califiquen Nicaragua Si Tengo Uno Cuantos Planes Que Quiero Hacer Pero Quiero Traer Primera Primeramente Que Todo Libre Para Hacerlo Tranquilamente Y A ver Como 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 Nos Sale Por Eso Lo Veremos Más Adelante Le Hueso Todavía Tiene La Práctica Con Un Ataque Con Globo Con Globo Sabe Sabe Hacerlo Otro Ataque También De King Viene Con Otro Ataque Un Poquito Parecido Al Ataque Anterior Lo Único Que Está Una Aldea Que De Hecho Si Ya Esta Aldea La Evito Muchas Veces Ya En Guerra La Aldea Solamente Que Otra Posición A Era Una De La Aldea Que De Por Si A Nicaragua Se Le Quedaba Y Siempre Le Hacía El Daño Pero Por Eso Puse Esta Aldea Aunque Fuera Ya Un Ataque De Comunidad Puerto Repetido Ya Que Ya Lo Amito Ustedes Pero Lo Quería Poner Por Eso Para Que Los Muchachos De Nicaragua Vean Este Ataque Específicamente Este Ataque Por Si La Mosca No Toque Enfrentarnos A Otra Vez Porque Ya Que Ya Osea Pueden Otra Vez Pero Ya Si La Ponen Otra Vez Ya Aquí Pelo Menos Ya Los Muchachos Pueden Tener Un Poquito De Ventaja Aquí Me Guto Que Usó El Hechizo De Esqueleto Para Detraer La Equipa Y La Que Yo Creo Que El Problema Que Siempre Tenía La Esquipa Que Siempre Que Tenía La Bomba Exactamente Esa Mima Más Tenía Cañón Y Una Torre Del Otro Lado Y Cuando Los Puedo Entraban El Centro Lo Arrasaban A Los Pobres Pueco Pero Aquí El Tiro Un Hechizo De Esqueleto Para Detraer La Equipa Y La Sobre Me Guto Esa 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 Aquí Tenemos También Otra Que De Daim 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 Que De 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 Fue Fue Un Ataque También Me 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 Guto Un Ataque También Con Montapuerco Praticas Bueno El Ataque De Montapuerco Que Usan En El Clásico Ops O Taba Taba Bien Empleado También Empleado No Voy Decir Que No Por Eso También Lo Pongo Y Por Que De 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 Ahora Se Gana Digo Digo Yo Cuando Viene A ver Van Estar La Oye No Van Conta Pero Nada Eso Hay que ser Positivo Oye Me Contó Aquí Un Solo Lo Puedo Bueno Uno Lo Usaba Para Tratar De Matar La Esquiva Y La Cosa Que Se Sorprendió Con Una Bomba Que Le Salió Ahí Pero Mejor Dice Y Decidió Curar Los Puntacolos Que En Fuego De Verdad Que Están Metidos En Fuego Con Top Aquí Hace Un Hechizo De Veneno Para Quitar Lo Que Yo Siempre Le Digo Lo Que Le Tico De Encima La Vida De Cuadrito Aquí Todavía Quedaban Muchos Montafuecos Ya Que Solamente Es Limpieza Con Todo Así Que Muera Que Le Vamos Entonces Dejame De Este Ataque Este Ataque Que Viene Me Me Guta Porque Es Un Ataque Que No Es Muy Común Velo Si Si Este No Es Que Un Ataque Muy Común Velo Prácticamente Es Golem Gigante Mago Y Sanadora So Ya No Hay Montafuecos No Hay Dragones No Hay Globo Oye Es Un Ataque Como Un Ataque Sencillo Como Si Fuer Un Ataque De Un Farming Lo Único Que Tiene Que Le Va A Una Caminata Y Que Tiene Dos Bueno Tiene Los Hechizos Que No Son Obvio No Son Hechizos De Farming Pero Puede Ser Puede Ser Por eso Me Para Tu Poder Poder Pongar Un 100 Aquí Aunque Tiene Aparentemente Tiene Bien Practicado Lo Que Viene Siendo La Queen Wall Lo Tiene Bien Bien Practicado Porque Esa Reina La Manejó Bien Bien Manejar Se Mató El Rey Y Aquí Está Por La Reina La Enemiga Está Como Que No Se Cono Si Me Mata Con Esa Rabia Esa Gran Dora Pero Aún Gigante Y Los Magos Y Los Gole Y Lo Lanzarroque Aquí Hace Uso Del Salto Ya Que La Reina Va Por La Parte De Abajo Sola No Hay Una Defensa Que Lanzarroca Una Tropa Teatribles Para Ayuntamiento Nueve No Hay Yo Creo Que Lanzarroque Llegan Se Llevan Dos Defensas De Un Solo Y Más Que Tienen Como Demasiado Poder Ayuntamiento Nueve So Imagínate Que En el Castillo Te Puedan Donar Un 5 O 5 Que Lleva Un 6 O 7 Lanzarroca Wow Debe Ser Una Destrucción Total Para Avanza Mucho Mucho También Por La Razón De Que Lanzarroca No Han Muerto Todavía Y Me Están Andando Con Dos Bueno Aquí Yo Creo Que La Izquera Se Va A Hacer Cargo De Ellos Pero Ya Como Quiere La Reina Están Ahí Ahora Están Curando El Rezo O Véalo Como Lo Vea Solamente El Tiempo Podrá Parar Un 100 Así Pero También Podría Que Tuviera Cuarto De Tiempo Porque Ya Que La Caminata Tuvo Demasiado Demasiado Larga También Pudo Ser Este Es Un Ataque Que No Tiene Nada Que Ver Me Quería Poner Esta Arlea De Ver No Tiene Defensa No Tiene Nada Hicieron Porque Obvio Había Que Pleinear Para 600 Ustedes Saben Que Quise Se Vale Esto Pero Me Guto Mira Un Ataque Donde No Hay Diferenza Yo Creo Que Si Tu Usaba Solamente Duende Ya Si Hubiera Sido Mejor Todavía O Pelo Menos No Se Pase Un Reto Te Había Podido Llevar Un Duende Y El Reto Rompemuros Para Tratar De Tumbar La Idea Si En Dado Caso No Podía Con Rompemuros Tenía Un Duende Que Te Iba Ayudar Pero Pero No Ahí Se Fue Con Al Que Con Al Que Era Y Lo Hizo Sen Si Yo Si Yo Se Que Vale Esta Fue La Guerra Entonces Contra Los Muchachos Como Les Repito Eran Un Clan Amigo Y Por Eso Hicieron Eso Los Ayuntamientos 11 Se Pusieron Aldea Troll Así Y Sucesivamente Pero Los Ataques De Ayuntamientos 9 Estaban Bueno Había Que Ver Fue Una Que Perfecta Rifa De Dos Tarjetas Deja Tu Comentario Ahí Abajo Si Eres Uno De Los Que Ganó Felicidades Pero Deja Tu Comentario Tiene Que Deja El Comentario Para Participar Eso Ya Ustedes Saben Como Siempre Le Digo Se Le Quiere De Gratis Se Me Cuida Gracias A Doctor World Y Bye Bye